Esto es lo que tengo para la gente, mira ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolo de ti No quiero verte llorar por mí, no, no Diciendo no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Yo te lo dije, mami Si fuiste difícil, no tengo curiosas y preguntas ¿Cómo dicen en esa resolución? Volverás conmigo Déjala que vuelva, ella conoce a solita el camino conmigo Volverás como la primera vez Déjala que vuelva, ella conoce a solita el camino conmigo Con tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tu beso Pero es nada más rico que probar tu boca Verte a ver la pascilla No es tan fácil de gozar Con tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tu beso Nada más rico que probar tu boca Verte a ver la pascilla No es tan fácil de gozar No es tan fácil de gozar Primera vez, pero a la que se vuelva, ella conoce, solo hizo el camino conmigo. Simplemente te voy a dar un consejo, papi. Escucha bien. Niño. A ella le gusta la carretera, así que mejor dale whisky, dale plata y que tome chela, que eso le gusta a la nena. Se preparó, se me solita, su amiga llamada, salió de rumba, nada le importó. Para que su novia vaya a engañar, como así nada. Ella se preparó, se me solita, su amiga llamada, salió de rumba, nada le importó. Para que su novia vaya a engañar, como así nada. Se preparó, se me solita, su amiga llamada, salió de rumba, nada le importó. Para que su novia vaya a engañar, como así nada. Ella se preparó, se me solita, su amiga llamada, salió de rumba, nada le importó. Oye, ella hace lo que quiera Se nota en su nada, que va a la carretera La metal baile con la música buena Dale champaña y se prende candela Oye, ella hace lo que quiera Se nota en su nada, que va a la carretera La metal baile con la música buena Dale champaña y se prende candela ¡Qué pena! Se puso a vida, se obliga a llamar Salud de nuevo para la importo Con su rola, ella le caña Comunidad, ella se preparó De mucho lejos a mi gana Salud de nuevo para la importo Con su rola, ella le caña Comunidad, se preparó Ella se preparó Se atendió un tatu A ella que le mata a su hijo Se preparó Dice Ella se preparó Ay, remítenlo de nuevo Para que tú sepas la guapada Soy yo Se preparó Se preparó Ella se preparó Porque su rola, ella le caña Como si nada se preparó ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ella se preparó Porque su rola, ella le caña Como si nada se preparó Como si nada se preparó Simplemente no le hemos dado cuenta Que estaba pasando en el límite, papi ¿Oíste? Es la buena idea de aquí Oye, seguro que sí, mi gente Oye, quiero darle un saludo Y darle las gracias a Ayrum Esa marca que está Que no nos abandona Que está arriba de uno ahí Siempre Saludos para el loco Robert Para Piero La gente de Ciudad del Pescador Claro que sí Losprimos.com Charlie, se te quiere Un saludo para Cata también Me imagino que hayan andado por ahí O se quedó con la niña ¡Gracias!